Bank Inter registra un beneficio neto de 154,3 millones de euros durante el primer trimestre de este año, un 4% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior, compensando con ingresos bancarios la ausencia de línea directa, según ha informado este jueves la entidad. El grupo ha destacado que inicia el nuevo ejercicio de una forma exitosa, manteniendo la tendencia de crecimiento de su actividad comercial en todas las geografías en las que el banco opera. Por su parte, el resultado antes de impuestos de la actividad bancaria alcanzó los 214,3 millones de euros, lo que en términos estrictamente comparables con el mismo dato de 2021 supone un crecimiento del 33%. Por lo que se refiere a la morosidad, baja hasta el 2,20%, 17 puntos básicos inferior a la de el mismo periodo de 2021, con niveles mínimos de incidencia y al mismo tiempo mejorando coberturas de provisiones hasta el 64,6% para prevenir hipotéticos deterioros del entorno económico.